Bueno, vamos a empezar con esta fallo, que tiene problemas con el motor y no sé qué más. Ah, mirá, me estoy olvidando de ponerle el devonador a la ojaladora. Ahora se lo coloco. Bueno. Hay que trabajar, nos queda otra. No tengo ganas de trabajar, pero me acuerdo que soy pobre y me pongo a trabajar. Una mano. Tornillo de ataque. No es trabajoso desarmarla. Estos de arriba son largos. Lo que agarran la manija. Tornillo de ataque. Tornillo de ataque. Tornillo de ataque. Todos estos tornillos hay que aflojarlos hasta que queden afuera. Pero acá tiene tres, que con aflojar un par de vueltas ya es suficiente. Qué grande el mago. Qué tema. El farolito. Con quien nací. Ya hay que desconectar la luz. Se va conectado acá. la tapa y bueno y no está mal esto no está mal a ver capaz que está floja la correa y ese es el problema y bueno capaz que está solo flojo a ver igual yo esto lo estoy haciendo para salir de la duda pero igual de todas maneras hay que hacer reservia esta máquina hay que sopletearla toda voy a lubricar el motor voy a desarmar y lo voy a limpiar porque como vino con un problema de motor no quiero que después me quede un trabajito pequeño por hacer como por ejemplo limpiar el motor y que vuelva por un problema similar ahí está el problema ahí está el problema no sé si se deberá lograr a ver el problema es que el no sé si se ve el problema es que esta pieza el centro tiene una traba que engancha la la polea se deformó ven que gira solo la traba bueno ya está solucionado el problema al cambiar polea y listo bueno voy a desarmar vamos a desarmar bueno no sé si lograrán ver acá el eje tiene una cara chata y esto tiene que tener una cara chata y como se ve está todo redondeado esto no va a andar nunca voy a buscar una polea bueno esto ya lo solucioné voy a a revisar el pedal porque no está muy santo que llegamos ya que está acá voy a saludar a un a alguien que que mira mis videos como está esto no puede dar like ni suscribirse que mi gatita se llama Kepi Kepi si me estás mirando Kepi mira la tele ya mira la televisión y cuando se ponen mis videos deja todo lo que está haciendo y se pone a a mirar los videos así que Kepi esto es para vos bueno esto creo lo único que le está faltando es un poco de lubricación los resortes estos como están bien voy a echarle un poco de aceite en el plástico te lleva vaselina no tengo voy a echar una gotita acá y otra gotita acá ahí está no en los contactos solamente donde se desplace si mi gatita mira mira la tele y yo acá con las máquinas como siempre con ellas hablo les pregunto cómo las tratan ¿verdad mija? y cuando me llaman a comer es como no quiero ir tengo que tener mucha hambre yo no quiero ir es como cuando uno estaba jugando recuerdan cuando nos juntábamos en la cuadra que antes hacía eso ahora con los celulares se fue todo eso y estábamos jugando y te pegaba de grito recuerdo mi madre Gustavo a tomar la leche no quiero ir estoy jugando no quería ir bueno con esto me pasa lo mismo cuando me llaman a comer no quiero ir a comer quiero seguir jugando con mis cosas pero a veces no se puede así que voy a jugar lo más que pueda hoy ahora sí ahora esta me gusta bueno ahora voy a armar esto y la vamos a probar a ver cómo cómo quedó supuestamente en costura estaba porque yo la probé cuando la traje la clienta ya que no era clara en el síntoma que tenía y la máquina estaba cosiendo el problema que tenía era que perdía velocidad y a veces se trancaba y quedaba haciendo ruido lo encontramos era la polea plástica que estaba mal ya la cambiamos le pusimos otra no es nueva pero va a servir va a andar y bueno le muestro prueba de costura cuando la arme le muestro bueno le muestro laубver 36asto siempre lleih le muestro la muestro le muestro le muestro la muestro es la muestro se